Hola amigos, pues mientras Yolanda y Carmen continúan transformando esa terraza, yo quiero hablaros hoy de conejos angora, de conejos enanos de pelo largo. Se llama así porque son razas específicas que no pueden pesar más de dos kilos. Lo normal es que estén entre uno y dos kilos de peso adulto. Y se caracterizan lógicamente por tener su pelo largo. Son criaturas un poquito nerviosas, si en casa hay ruidos o hay, pues no sé, viene gente extraña, es normal que quieran protegerse, meterse en la madriguera, pero son criaturas que se pueden llevar muy bien con otros animales, como pueden ser perros, si se les acostumbra, con gatos, con cobayos y por supuesto con otros conejos. A la hora de tener estos animales es muy importante el recinto. Veis aquí que estoy dentro de un recinto amplio, en el cual deberemos de colocar un sustrato adecuado, formados por papel reciclado, con base vegetal tipo serrines o conglomerados de madera. El caso es que es sustrato absorbente y que no tiene elementos químicos nocivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los conejos son animales que les gusta mucho roer. Un bloque de calcio, que es un elemento mineral duro, que además al conejo le viene muy bien en su dieta, en su alimentación, y aquí con los dientes va rollendo. Este bloque de calcio, si os fijáis, dentro tiene alimento y eso hace que el conejo come un juguete que tiene un regalo dentro y él lo roe para sacar luego también un poquito de comida. El heno es algo que todos los conejos enanos tienen que tener a su alcance. Heno que aumentará la cantidad de fibra en su dieta y luego la dieta base tendrá que ser a base de alimento especial para conejo enano, que son unos alimentos que ya vienen en pellets perfectamente equilibrados. Respecto al agua de bebida, lo más lógico y conveniente es colocarlo en bebederos tipo este que veis aquí, que son bebederos que al conejo que le gusta chupar irá accionando con su lengüita e irá él chupando gota a gota poco a poco. Por supuesto que un conejo también aprende a beber de un plato y puede beber de un plato, pero resulta muy poco higiénico ya que puede pisar, puede meterse dentro, puede mojarse, en fin, lo mejor es tener un bebedero como el que habéis visto. Tenéis que saber también que estos animales pueden vivir tranquilamente 4, 5, 6 años. Realmente, si los vais a tener exclusivamente en casa, deberíais de consultar a vuestro veterinario sobre un plan de desparasitación, ya que los parásitos internos y externos también pueden afectar a estas mascotas. Existen vacunas que vuestro veterinario os informará y realmente son animales económicos y fáciles de tener. Y lo que sí que tendréis que hacer más frecuentemente es cepillar a estos animalitos, porque al ser conejos de pelo largo, siempre entre los pelos se les quedan restos de heno y pequeñas porquerías, como podéis comprobar, que conviene quitar antes de que acabe el día haciendo un cepillado diario. Periódicamente también repasar un poquito las uñas, que no crezcan demasiado y puede ser muy importante también aplicarles un poquito de malta, la misma que se utiliza para los gatos, para evitar que las bolas de pelo se acumulen en su estómago. Bueno, pues ya veis, ya sabéis cómo tener unos conejitos enanos adecuadamente. Espero que estas criaturas, estos animalitos, os hayan gustado y yo ahora os dejo con Yolanda y con Carmen y su transformación de esa terraza en Chill Out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!